¡Aplausos! Muchas gracias. Quiero dedicar este tema muy especial para los novios, para esposos. Y este tema dice Yo quiero ser. Yo quiero ser un mejor amigo y que nos gane siempre contigo. Yo quiero ser como aquel niño que se esconde y se refugia tu vestido. Mira, mujer un fundamento amigo que envejecer quiero contigo. Yo quiero ser de ti, mujer. Yo quiero ser tu adentro, ahora que no está a todo bien. Y quiero en brazo junto a mi lado que no es grande. Yo quiero ser mi mujer. Yo quiero ser tu adentro, para que no está a todo bien. ¡Gracias! Es nuestro amor, un monte de ver, donde la zarza nunca deja de arder. Es nuestro amor, como el buen pino, que entre más tiempo y por qué, si alguien que se hace más fino. Y yo quiero ser mi mujer, yo quiero ser tu eterno amor, que no está por bien. Y que en el brazo, junto a mi lado, me pueda volver. Yo quiero ser de ti mujer, yo quiero ser tu eterno amor, que no está por bien. Quiero gritar, ahora me bajo a esta dama, que es mi mujer. Quiero gritar, ahora me bajo a esta dama, que es mi mujer. Quiero gritar, ahora me bajo a esta dama. Quiero gritar a mi hermano Junior. Mi papá dijo que lo quiere mucho, que lo ama mucho. Y que siempre en su corazón vive. Y que él quisiera estar en este momento aquí con usted. Lamentablemente no se puede. Pero es lo que manda muchos abrazos a los dos. Y que los ama bastante. Y que los desea lo mejor de lo mejor. Con Rocael Castillo. Que Dios les bendiga. Él les da la bendición también. Muchas gracias. Gracias.